R.C.G. Media Mucha atención a este trabajo soñado, sí, en lo asombroso al día. Ya sabe que me gusta eso de los trabajos raros, locochones, y ponga atención a esto. Lo asombroso ya llegó, este trabajo para ti, tú lo quieres, tú lo tienes, tú lo puedes tener. Sí, son tragos gratis y además con pago. ¿Con pago? Con pago. Pago. Ah, pago. ¿Es una torta de pago? Ah, qué sabroso. Esta empresa británica está solicitando a una persona que durante un año pruebe sus cocteles. Pero no solamente le va a llegar a la puerta de su casa el coctel, no, además le van a pagar por probar esos cocteles. ¿Quién se apunta? Yo. Oribón está descartada. No se puede porque esto de amamantar y demás, no se puede. Yo la verdad es que no tomo, pero... Consejos. Consejos. Pero sí me encantaría. ¿Pero estás puesto? Sí. No es mucho el pago, creo que son 298 dólares, o sea, no es mucho, es por el año. Sí, o sea, no para vivir de eso. Exacto, sí, no vas a vivir de eso. Federico, por favor. Pero sí, esa empresa británica ha decidido encontrar este probador de cocteles oficiales, 280 dólares, perdón, por todo el año, que le van a llegar hasta la puerta de su casa esos tragos. Se llama The Liquor Lab, es una empresa que ofrece bares de tragos móviles para eventos. Anunció que está buscando este proveedor oficial. Obviamente, solo es para mayores de 18 años, pero también solo residentes británicos. Así que, muchachos, con permiso, sale... Mi natal Britania. Los solicitantes interesados deberán enviar una reseña de coctel favorito a un sitio web, que obviamente se publica en la página, antes de esta semana para poder cumplir con todos los requisitos y que puedan ser seleccionados. 283 dólares, para ser exactos, durante un año, pero además recibirá un suministro anual de cocteles gratuitos entregados en su puerta. O sea, es un pago de 283 dólares al año. Y todos los cocteles te llegan. Y todos los meses es un chorro de cocteles. Entonces, tú tienes nada más que probarlo, hacer tu reseña, ¿sabes qué? Sí me gustó, porque esto ya no me gustó. Por eso se pide al solicitante que haga una reseña de por qué le gustan los cocteles para ver qué tan bien puede redactar al momento de estar calificando. Ya le dio flojera a escribir. Sí, ya me dio flojera a escribir. Pero te avientas una aplicación en donde la voz lo texte y listo. Le dictas al celular. Exacto. O también. O te da flojera también dictarle al celular. No, le da flojera a tragar el coctel. A Fede, este, el premio al más flojo del año. Oye, me quedó chido la ilustración, ¿no? Me quedó muy bien, oye, ya le pusiste los ojos así bien perdidos. Todos los días. Bueno, no es cuestión de todos los días, pero sí constantemente le estarán llegando a la puerta. El coctel tiene que escribir, ¿sabes qué? Este no me gustó, el color no está padre, estaba muy fuerte en alcohol, el sabor. Oye, y qué difícil, porque además cuando es, o sea, que te llega a tu casa, pues tienen que cuidar mucho las condiciones, sobre todo porque hay coctelitos que le ponen de aquí abajo un color y luego otro. Pero ¿sabes qué es lo importante? Que como esta empresa es móvil, o sea, contratan para diferentes eventos. Lo prepararán allá afuera. Exacto. Entonces tiene como estos móviles, estos carritos, estos food trucks, ¿no? En este caso es bebida. Llegas a tu casa y te lo preparan, listo, y te lo van a estar. Lo dije, te lo mandan en caja y haciéndole un boxing. A ver, ¿qué sabían? ¿Sabían que los catadores de vino y los catadores de cerveza ganan una lana? Sí, claro. Una lana, lo que sí, por ejemplo, la cerveza. Tienes que estudiarlo en short. La catan caliente. Oye, y además tienen que educar muchísimo su lengua. O sea, sí hay alimentos que ya no pueden consumir fuera del vino y la cerveza. Por ejemplo, el picante modifica mucho las papilas gustativas y eso, bueno, pues le hace que no. Ellos se encargan de que el vino o la cerveza sepa en la producción, se sepa siempre lo que es igual. Exacto. Y tienes que acostumbrar al paladar, pero también tienes que estudiarle mucho y tienes que aprenderle mucho. No es una cosa sencilla. No, claro que no es. Y en este caso no es como un trabajo tan especializado, solamente es probar y es como dar tu reseña como consumidor. Como público en general. Con esta me puse hasta el tronco, esta no me pegó, esta sabía rica, esta muy agria. Pero a Fede le da floja eso también. Se pondría nomás muy buena. Excelente. Todo tiene su chiste, mejor que la anterior. Si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Doscientos sesenta y tres dólares. ¿Por eso? Pues no es mucho, ¿no? No es mucho. Pongamos los números. Alrededor de seiscientos pesos. No, ¿seiscientos pesos? Oye. Digo, seis mil pesos. Seis mil pesos, perdón. Al año. Sabes, pero también tiene su chiste para, por si yo no aguanto más de tres. Creo que es una, no diaria, sino es una, lo que te mandarían para que puedas hacer tu descripción. Ah, una. Sí. Ay, con mucho gusto, no se preocupe. O sea, ¿cuántos aguantas, Mine? Tres. Ay, Mine. Tres cocteles. Ay, hombre, Irene. Pues si no, ¿qué? Sí, por eso. Estoy quejando. No, no, amigo. Federico hoy viene muy sacado de contexto, ¿verdad? No, no, no. ¿Cómo es todo? Federico se va a pasar. No, pero sí. ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Cómo te dieron de...? Yo dije, Mine, qué bárbara. ¿No te dieron de cenar, acaso? Yo aguanto uno nomás. Dije, ¿un coquel? ¿Sí? ¿Un coquel no me vas a aguantar? Sí. ¿Se me sube? No, pues entonces el trabajo no es para ti. Primera, tu nacionalidad británica, pues no, ¿verdad? No. Ya se venció. Segunda, no vas a poder pasar porque no haces buena redacción del coctel. Tercera, con una se te sube, entonces por ver por ahí lo dejamos. Exactamente. Luego, cuando empieces a hacer la redacción, ¿qué vas a escribir? Lo vas a escribir. Lo vas a invitar. El rayonadero. El rayonadero. Te voy a invitar y así va al celular. ¿Les gustó, muchachos, la información? Sí. Trabajos locos que pasan en el mundo. Esperemos que aquí en México también ocurra algo así para mandar la solicitud, ¿no? Sí. Me gustaría. Habría mucha fila. Habría mucha fila. Mucha. O sea, si no tendríamos que esforzar mucho al redactar para poder quedar en ese lugar. Y que no sea cerveza porque caía. No, claro. Híjole. Marcas, ya lo saben, estamos aquí esperando la solicitud. Sí. Vámonos, muchachos. Hasta aquí Lo Asombroso. Venga. Bien. Lo Asombroso terminó. Juegos. Muchas costales para ti. Son gratis, sí, sí. Y además tiene su sueldo. ¿Qué te pagan en Gran Bretaña? No. No. ¡Suscríbete al canal!